Después de los grandes logros de los artistas renacentistas en la Florencia del siglo XVI, la creatividad se refugió en Venecia en las manos del maestro del color, de la luz y de la sensualidad, un maestro que experimentó con nuevas técnicas al óleo, Tiziano. Grandes artistas. Tiziano. Tiziano Vecchelio, conocido simplemente como Tiziano, nació en Pieve di Cadore, un pueblecito de montaña del norte de Italia, en una familia de abogados y administradores. No sabemos cuándo nació, sólo sabemos que fue entre 1487 y 1490. Y sabemos que antes de cumplir los 10 años, la familia les envió a él y a su hermano Francesco, aquí, a Venecia, a vivir con su tío Antonio, que era funcionario. Pero ninguno de los dos hermanos continuaría la tradición familiar, sino que ambos estudiarían pintura. Venecia era el mejor lugar. En los últimos siglos, la República Veneciana había sido uno de los estados más poderosos de Europa. Un enorme imperio comercial que dominó el Mediterráneo Oriental hasta Chipre. Para el joven Tiziano, llegado hacia 1500, Venecia era una ciudad opulenta, bella y adelantada, con múltiples oportunidades para ganar dinero. Tiziano, un niño prodigio, trabajó en algunos talleres de pintura de segunda fila, antes de ser aceptado por el anciano Giovanni Bellini, el artista principal de Venecia. A principios del siglo XVI, la pintura veneciana empezaba a desarrollar sus características propias, que la apartaban de las preocupaciones del arte de la Italia central por el dibujo. La pintura veneciana mostraba un dominio del color y la obsesión por los efectos de luz. La luz, reflejada en canales y lagunas, invitaba a los pintores a reflejar su calidad. Ese color rivalizaba con el de las telas y joyas que se importaban de Oriente. El clima húmedo de Venecia hacía difícil la pintura al fresco, basada en pigmentos solubles en agua aplicados en paredes recién enlucidas. Los venecianos experimentaron más que los demás italianos con la pintura al óleo sobre tela y no sobre paneles de madera. Tiziano desarrolló esta innovación más que cualquier otro artista de su tiempo. Ya en la adolescencia, Tiziano empezó a trabajar con Giorgione, el valor en alza de la pintura veneciana de quien aprendió mucho. Esto es evidente incluso en una obra temprana como La Virgen con el Niño, la Zingarella, pintada alrededor de 1510, en la que demuestra un notable dominio del óleo, una armonización de los colores complementarios y un gran interés por la composición del paisaje. Otro paisaje idealizado sirve de fondo para el Nolimet Angere, un episodio bíblico. Los personajes están integrados en el entorno. El sudario de Cristo resucitado trae el cielo a la tierra con sus sombras azuladas. El sol que brilla en la cabellera de la Magdalena se reproduce en los tejados de paja de los edificios del fondo. En 1514, cuatro años después de que Giorgione muriera en la terrible peste que asoló la ciudad, Tiziano abrió su propio taller. Sus rivales artísticos habían abandonado Venecia, habían envejecido o habían muerto de peste, lo que contribuyó al meteórico éxito de su taller. Tiziano había realizado ya diversos encargos, pero en 1516 logró uno que lanzó su nombre por toda Venecia y más allá. Fue en la iglesia de los Frari con esta obra, la Asunción. Para nuestros ojos de principios del siglo XXI, solo es otro cuadro religioso, pero era una imagen dramática como nunca se había visto. Lo que hace Tiziano es dividir la imagen en tres secciones, pero dándoles vida. Los apóstoles son como estatuas, esculturas musculosas, lo que demuestra que ha estudiado a Miguel Ángel. Si subimos un nivel, vemos angelotes o amorcillos sujetando una tenue nube en la que se encuentra una virgen bastante idealizada, lo que demuestra que ha estudiado a Rafael. Y por último, arriba, encontramos ese brillo etéreo exclusivo de Tiziano. ¿Cómo se combina todo esto? De dos maneras. Mediante ese brillante color veneciano que surge en el cuadro y que Tiziano domina a la perfección. Sobre todo ese rojo que subraya la imagen de Dios, de la Virgen e incluso de los apóstoles. Pero por encima de todo está la luz. Con este cuadro tenemos suerte porque podemos verlo in situ, como Tiziano lo ideó, con este marco de mármol que él mismo ayudó a diseñar y que mantiene la luz natural en los bordes. Pero cuando volvemos a mirarlo comprendemos que la luminosidad que surge por detrás de la Virgen y de Dios compite con la luz natural y esta es la raíz esencial del cuadro. Tan radical resultó que a los frailes no les gustó mucho. Pero el embajador imperial en Venecia hizo una oferta de compra. Los frailes pensaron que tenían algo bueno y se lo quedaron. Como consecuencia las iglesias se disputaron las pinturas de Tiziano y de hecho su siguiente obra maestra se encuentra en el ábside de la iglesia, a la derecha. Este retablo fue un encargo personal de la familia Pesaro que en 1518 había entregado una bonita suma a la iglesia de los Fradi por lo que el retablo se convirtió en un monumento perpetuo a la familia y a sus descendientes. Un año después encargaron a Tiziano una pintura que conmemorase a la familia y a la Inmaculada Concepción a quien se dedicaba el retablo en un principio. Vemos a la Virgen María con el niño Dios rodeados por santos, San Francisco, San Antonio a la derecha y San Pedro en el centro, sentado en un escalón por debajo de ella con las llaves del paraíso. Un detalle gracioso es que la leyenda cuenta que el personaje con barba no solo es un santo, sino que podría ser un autorretrato del propio Tiziano. Este es un cuadro de tonos más sombríos que la Asunción y sin embargo parece vivificado por el color, por ese rojo constante pero equilibrado con gran precisión, por su complementario el verde. Observen cómo los azules y naranjas combinan también perfectamente. Tiziano experimenta con otros dos efectos para el acabado perfecto de la obra. En lugar de situar la imagen sacra perpendicular al plano, que era lo habitual, la gira un poco. Los escalones forman un ángulo de 45 grados, lo que da una sensación de profundidad. El segundo efecto son las columnas. Los rayos X han demostrado que probó diferentes soluciones. Su primera idea fue pintar un ábside para que la pintura reflejara la forma del marco del retablo. Pero al final prefirió dos columnas, sin fin, que recuerdan a las columnas de cada lado, pero que sobre todo nos levantan hacia el cielo. Una de las razones de la rápida fama de Tiziano fue su amplia y variada producción. Dividió su esfuerzo entre obras religiosas de gran tamaño, destinadas a lugares públicos, y otras, retratos e imágenes más eróticas, para coleccionistas privados. El cuadro de Flora se pintó hacia 1520 y es un ejemplo de retrato cortesano. Se cree que el cliente lo encargó para ponerlo en su dormitorio. Este tipo de imagen se había popularizado mucho en la Venecia del siglo XVI. Tiziano empleó a menudo la imagen femenina para ofrecer a sus ricos clientes cuadros sutilmente alusivos al amor sexual. Estos cuadros se solían colgar detrás de unas cortinas o en habitaciones privadas y sólo se enseñaban a algunos amigos. En principio, representa a Flora, un personaje legendario de las festividades de la Roma Antigua. Una cortesana y una diosa. Las cortesanas eran prostitutas de clase alta, expertas en poesía, literatura y música. La demanda de prostitutas normales y de cortesanas debió de ser muy importante. En una ciudad de casi 125.000 almas, había unas 12.000, una industria en alza para los comerciantes, marineros y turistas que se abatían sobre la sensual ciudad. A los 30 años, Tiziano era ya reconocido como el principal artista de Venecia y había empezado a llamar la atención de clientes más lejanos. Los alrededores de Venecia estaban divididos en ducados que albergaban a las familias ricas, esenciales para el desarrollo del arte, ya que eran la principal fuente de encargos para poetas y pintores. Tiziano se relacionó mucho con dos poderosas familias del Renacimiento, los Gonzaga, de Mantua, y los Este, de Ferrara. El duque de Ferrara encargó a Tiziano una serie de obras para su gabinete y el veneciano le entregó tres deliciosas escenas mitológicas dedicadas a las festividades orgiásticas y al amor. Este es uno de los tres cuadros que Tiziano pintó para el duque de Ferrara. Alegre, exuberante, algo enloquecido. Cuenta la historia de Baco y Ariadne y es un cuadro narrativo lleno de detalles, de vida y de energía. Lo que hace Tiziano es tomar un tema tradicional de la historia del arte y de la mitología y revitalizarlo por completo. El episodio transcurre en la isla griega de Naxos, en donde Ariadne se despierta para descubrir que su amante Teseo la ha abandonado. Después de pedirle ayuda para matar al Minotauro, Teseo la abandona y Tiziano lo recuerda pintando un barco que se aleja hacia el horizonte y que es el símbolo del amor perdido. Pero entonces aparece Baco, el dios del vino y de la inspiración, para seducirla o simplemente raptarla. De modo que al despertarse, Ariadne no solo advierte su pérdida, sino que se encuentra ante este hermoso y joven dios y su séquito de lunáticos poseídos por el frenesí de la bacanal. Hay algunos borrachos, hay uno montado en un burro al fondo, otro llevando un barril, otro blandiendo un cuarto de la vaca que acaban de despedazar en su frenesí y una cabeza cortada en primer plano. El cuadro está lleno de símbolos. En el cielo puede verse una constelación destacando sobre el azul, aunque parece que estemos a pleno sol. Este símbolo está muy claro. Cuando finalmente Baco y Ariadna acaben casándose, como regalo de boda, él le entregará una diadema o florona con joyas que luego, según el mito, se transformará en una constelación y por eso figura sobre sus cabezas, como símbolo de esa unión. Una especie de anillo de compromiso. Al contemplar por primera vez este cuadro, sobresalen dos características que le dan su fuerza. La primera es el color. Incluso en esta primera época, Tiziano es un maestro colorista. Estos preciosos azules oscuros, resaltados por el naranja complementario o contrastados con los rojos y los verdes. Siempre hay un fabuloso sentido del equilibrio del color y de hecho el cuadro parece iluminado por detrás. Muestra un llamativo sentido gráfico de la luminosidad. La segunda característica es la captura del instante. Como si una fiesta enloquecida se detuviera al apretar el botón de pausa en un vídeo. Este es uno de los grandes momentos suspendidos en el tiempo de la obra de Tiziano. Y con ello Tiziano da un nuevo vigor al tema. Hay miles de pinturas mitológicas en la historia del arte, pero muy pocas con una energía visual comparable. Cuando Tiziano terminó el encargo del duque, tenía unos 35 años. Con su sentido comercial y la ingente producción de su taller, había amasado una buena fortuna. Pero no todo era prosperidad. La tragedia golpeó su vida personal. Su mujer Cecilia murió en 1530. Algunos estudiosos creen que Cecilia sirvió de modelo para algunas de sus obras, como esta Virgen del Conejo. Se piensa que la pintó en la época de la muerte de su mujer, pero esta es una visión más romántica que veraz. Poco después de la muerte de Cecilia, Tiziano se mudó con sus hijos a una gran casa en uno de los barrios más selectos de Venecia. Aquí vivió como un distinguido caballero veneciano, recibiendo y agasajando a los personajes más ilustres. Estaba en la cumbre de su éxito y a punto de interesar a su más famoso mecenas. En 1530, Tiziano viajó a Bolonia para asistir a la coronación de Carlos V y allí conoció al nuevo emperador del Sacro Imperio, el hombre más poderoso del mundo. Como emperador gobernaba toda la Europa Central y como rey de España dominaba los Países Bajos Españoles y numerosas plazas en el Nuevo Mundo. Inmediatamente le encargó un retrato que se ha perdido, pero tres años después, Tiziano inició una serie de retratos reales de los que este es el más importante e impresionante. Fuera de lo común, es una imagen a tamaño natural del emperador, cuya actitud sugiere una autoridad serena y fuerte. De cerca, las pinceladas parecen ligeras como plumas, más lejos la imagen cristaliza. Carlos surge de la oscuridad del fondo hacia la luz. Este cuadro fue un gran éxito para Tiziano. Fue invitado a ser pintor de la corte y condecorado con la escuela dorada, lo que le daba los derechos de todo cortesano. Se estaba convirtiendo en una importante pieza de la maquinaria imperial de propaganda. En una época sin fotografía, los retratos del emperador extendían su autoridad a lugares en donde él no podía estar. Todo esto hizo de Tiziano el pintor más solicitado de Occidente y por tanto un artista que podía elegir sus encargos en lugar de depender de la voluntad ajena. La lista de clientes de Tiziano es como el quién es quién de la Europa de mediados del XVI. Además de su relación con Carlos V y de sus visitas a los Gonzaga de Mantua, Tiziano también dedicó su tiempo a la dinastía de la Róvere de Urbino. Este es uno de los cuadros más famosos del arte occidental. Se llama La Venus de Urbino porque lo adquirió un hombre que llegó a ser duque de Urbino, Guidovaldo de la Róvere. Es una imagen de maravillosa sensualidad y erotismo. A la manera clásica se la llama Venus, pero puede ser cualquier mujer, una hermosa figura recostada sobre una cama cubriéndose el sexo, pero al mismo tiempo atrayendo nuestra mirada y devolviéndola con una descarada indiferencia. Cuatro años antes, en 1534, Guidovaldo se había casado con una niña. El perrito es símbolo de fidelidad marital. Las rosas que sujeta simbolizan el placer del amor y la constancia del amor, también representada por el mirto visible en la ventana. Las criadas parecen mostrarnos cómo se lleva a una casa. En cierto sentido, la pintura parece un manual para jovencitas, como ser una esposa cumplidora. Pero es una imagen que empieza y termina en lo carnal. Tiziano inventa una nueva manera de pintar la carne, secando despacio óleo que aplica en capas finas, casi translúcidas. Estructura la carne por capas, de forma muy similar a la naturaleza. Y también hay un erotismo que parece brotar de su obra. Es la proclama de un nuevo estilo de pintura. Tanto como un manual para que las jovencitas aprendan a ser buenas esposas, es una pintura de carácter privado y, como tal, señala un hito en la historia del arte erótico. Es un cuadro que ha sido reinventado y reinterpretado y que ha obsesionado a artistas como Goya, Manet, Picasso y muchos más. En 1545, a sus 50 años, Tiziano visitó Roma, invitado por el nieto del Papa Pablo III. Se instaló en un apartamento que daba al Vaticano. En una carta a Carlos V expresaba su interés por los numerosos monumentos clásicos de la ciudad y añadía «Aprendo mucho de estas maravillosas piedras viejas». Pero el principal motivo del viaje eran los encargos y allí pintó retratos de la familia Farnesio, entre cuyos miembros se contaban algunos cardenales y el propio Papa. En 1555, Carlos V abdicó y su hijo Felipe II heredó el trono de España. Tiziano descubrió que Felipe era un mecenas tan entusiasta y poderoso como su padre. Y para él creó algunas de las obras más espectaculares y ambiciosas de su vida. En un principio, Felipe le encargó dos grandes escenas mitológicas que luego serían parte de una serie excepcional. Quizá la más impresionante de ellas sea esta de Diana y Calixto que se conserva en la National Gallery de Escocia. El tema es un motivo clásico. Tiziano las llamaba sus poesías, poemas de otro mundo y también eróticos. Esta cuenta la historia de Diana, diosa de la caza y diosa de la luna. Un día que ella y sus alegres compañeras volvían de cazar, descubren que algo le ocurre a una de ellas. El personaje recostado que está siendo desnudado por sus compañeras. Es Calixto y lo que le ha ocurrido es que ha sido violada por Júpiter, el dios supremo y está embarazada. En este grupo de mujeres, la castidad era el valor más estimado. Cuando sospechan que está embarazada, la desnudan y este es el momento en que se produce la revelación. Lo que sucede a continuación es bastante trágico. Calixto es expulsada del grupo y cuando Juno, la esposa de Júpiter, se entera de lo ocurrido, la destierra y la convierte en osa. Más tarde, Arca, el hijo de Calixto, descubre a la osa, la persigue sin saber que se trata de su madre y la mata. Cuando Júpiter lo descubre todo, a modo de compensación transforma a Calixto en una constelación celeste, la osa mayor. Tiziano representa implícitamente esta parte de la historia al hacer que la acción vaya de Diana a Calixto. Diana la señala con el dedo como diciendo fuera, quedas expulsada tras la revelación. Pero por el agua serpenteante, nuestros ojos llegan al bosque, que es uno de los destinos de Calixto, y al cielo, que es su otro destino. El cielo es el área de color dominante, con ese maravilloso brillo naranja equilibrado con el azul de las montañas en un ritmo que invade toda la pintura. Naranja y azul son colores complementarios y es el color lo que realmente fascina a Tiziano. De hecho, transforma el color en algo parecido a la carne, aplicándolo con los pinceles y con los dedos. A medida que envejece y tiene 70 años cuando pinta esto, todo empieza a iluminarse. Lo más notable de estas obras es su textura áspera y casi inacabada. Esto es más evidente en la última de la serie, Diana y Acteón, en la que las líneas casi no existen. También confirma la idea de que en sus últimos años Tiziano pintó con los dedos tanto como con los pinceles. Los últimos años de Tiziano siguieron siendo muy prolíficos. Sus obras de entonces se definen por su intensidad dramática y por un estilo cada vez más suelto y liberado. La aguda conciencia de la muerte cercana está patente en el último cuadro, La piedad, en el que Tiziano trabajaba en 1576 cuando Venecia fue asolada por otra terrible peste. Tiziano murió el 27 de agosto de ese año, aunque no de la peste que se llevó poco después a su hijo junto con otros 70.000 venecianos. Tiziano fue enterrado en Santa María Gloriosa de los Frari, rodeado por dos de sus más logradas obras maestras. Tiziano fue la estrella más brillante del firmamento artístico de la Venecia del siglo XVI. Su tratamiento del color y de la luz transformó el arte europeo y su expresividad física inició una revolución en la pintura. Sus obras fueron solicitadas por los hombres más poderosos del mundo. Fue probablemente el primer artista realmente internacional. de la luz de la luz de la luz y el primer artista que se llevó con el�� y el primer artista que se llevó Gracias.